Música 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 Necesitará la barbería, ando... Ay, mira como ando el pelo, loco. Pero ahí no está el Cuba, loco. Aquí nomás es el mejorcito, Chinandega. Sí. Es que mira, hay unas añitas que por aquí pasa como a esta hora. Preciosa. Está con todo hermanito. Preciosa. Es que está está bellísima esa mujer. Preciosa y por aquí pasa. Allá vine, allá vine. ¿Ella es? Sí, ella es. Uy, hermano. No fregues esa madre, está bonita. No te va a hacer caso, no fregues. No creo que le hagas caso. Dale, andate. No agarres nada madre. Préstamelo, préstamelo. Y vos que me vas a dar, hermano. Me apoyo moral, hermano. Usted puede, vamos. Yo estoy con todo, vamos, que yo puedo. Vamos, vamos. Te quiero para hacerte feliz enseguida. Véjale, hermanito. Amor, amor, amor. Parqueate, parqueate. Amor, amor. ¿Amor de qué? ¿Qué te pasa? ¿Quién sos vos? No, no te conozco. Porque me decía amor. Porque me tocaba. Mira, lo que pasa es que estoy enamorado de vos. Quiero tu número. Regalame tu número, por favor. Tengo meses enamorado de vos. Me gustas muchísimo. Ah, ¿quieres mi número? Sí. Ey, la está haciendo. Viste cómo están pegaditos. Están pegaditos. La hizo, loco. Quienes cerca. Ey, loco. Ese madre sí la hace, loco. Rápido. ¿Quieres mi número? Vení acercate, pues. A ver, chaval, dale. Ponete buzo a todos los que andas. Dame tu cel. Dame tu cel. No me dejas nada, por favor. Ay, no me dejas nada. Dale, pues, andate. No me dejas nada. Pensé en irte en la moto. No. Dejala. Dejala. Dale. Jala. Va jalando de aquí. Ya salí premiado. Qué rico. ¿Qué te pasó, loco? Me robó la moto, loco. Vamos, vamos. Me la robó. Vamos, vamos, vamos.